A veces el mundo es un infierno Pero nos terminamos acostumbrando Nos parece familiar Oye, despierta Después de todo, no estabas muerta, ¿verdad? ¿Quién eres? Creo que yo debería preguntarte lo mismo ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Si te limpiaras la baba de la boca, tal vez podría responder tu pregunta Mi nombre es Samael Kim ¿Y tú? ¿Qué miedo? Yo soy... Mi nombre... Un momento... ¿De dónde saqué este cuchillo? ¿Qué? ¿Se te olvidó el nombre o algo? Sí ¿Acaso no entiendes la situación en la que nos encontramos? ¿Situación? ¿De qué hablas? Ni siquiera sé dónde estamos Además, ¿cómo sé que no me secuestraste y me trajiste hasta aquí a la fuerza? Porque no me acuerdo de nada Si no eres un enemigo, dime qué está pasando, por favor Estamos en medio de un apocalipsis ¿Qué? Sé que dije que no me acuerdo de nada, pero no soy tan tonta como para creerme eso ¿Acaso crees que esto es una broma? ¿No me crees? Mira por ti misma ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¿Qué? Espera, ¿acaso te vio? ¿Qué? Creo que no Bien, si los miras directamente a los ojos date por muerta Entonces, lo que quieres decir es que ellos son los culpables de todo este desastre Para resumir, esas cosas salieron de la nada y empezaron a atacarnos Todo el mundo intentó correr Pero, casi nadie lo logró Y nadie nos puede ayudar, seguramente hay alguien buscándonos ¿Qué? ¿Qué? Ya pasaron tres meses, si quisieran venir a rescatarnos ya lo habrían hecho Ahora lo único que quedan son esos cadáveres y esos monstruos Lo más probable es que seamos los únicos con vida Es mejor no tener esperanzas Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Bueno, no es obligatorio, por eso llevabas ese cuchillo ¿Qué? Suicidio Tal vez estabas pensando en eso antes de perder la memoria Es una buena opción ¿Cómo te atreves? ¿Me estás incitando a suicidarme? Si no estás dispuesta a afrontar la verdad Es mejor que estés muerta De todas formas Al mundo ya no le importa si estás viva o muerta No cambiará Nadie notaría tu existencia Y nadie se daría cuenta Basta Si crees que voy a rendirme, tan fácilmente te equivocas Aunque no pueda recordarlos Mi familia y mis amigos podrían estar buscándome ¿Piensas que voy a rendirme así como así? De ninguna manera ¿Sí? ¿A dónde vas? A casa Estoy cansado de hablar Y para el colmo no pude conseguir vivir eso ¿Vas a venir o no? Ah Sí, sí Y cuando me quise dar cuenta Me encontré en un infierno Desconocido Faitos Faitos Lo Faitos Prof Babo Te これ Faitos Faitos ¡Gracias! ¡Gracias!